¡Eso es! ¡Ey buenas a todos! Aquí está Arzanset De buen rollo y estoy aquí en Karma Run Ya sabéis que este es el juego que ha sacado Willy, Vegetta y toda la pesca esa, ¿no? Como veréis... Bueno chicos, una carrerita ¡Juntos! ¡Hacia la victoria! ¡Au! 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 Elíjeme, este tío es un chaval Pero nada más que nos dejan jugar con el mago Porque los otros son de pago Y la verdad es que no voy a pagar, ¿sabes? Para jugar con ellos, pero con el mago sí Vamos a ver cómo se juega aquí en el PC Que no sé Creo que es con el ratón todo el tiempo Así que moriré mil veces Y esto es para abajo, ¿eh? ¡Pim, pam! Vale, más o menos lo tengo Es con el ratón todo Un momento Me lo voy a poner aquí bien Vale Voy a morir 500 veces, que lo sepáis, ¿eh? Porque con el ratón es más difícil que con el táctil de... Vale, lo ves, lo ves Voy a morir mil veces No, no, no quiero gastar Estas fotos son interesantes ¡Vamos! La música... Es que este juego me recuerda un poco al CraftBand ¡Para, capullo! ¡Uf! La nieve, pim, pam Yo con que mate al dragón soy feliz, ¿eh? Es difícil con el ratón Es mucho más difícil Que con el táctil del móvil Que me lo he descargado también En el móvil ¡Vamos! Las putas vacacetas Cuidado que no os engañen su apariencia, ¿eh? Son hijas de puta Es importante darle al... Aquí el pause Y mirar las misiones que tenéis Porque conseguiréis cositas Potenciadores y cosas de esas ¡Uh, uh! Ya estoy aquí, ¿eh? Bien ha cogido ese arco Con el arco ¡Qué fail! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No tengo para comprar diamante ¡Ah, dos mil! Vale, está bien, está bien ¡Puto esqueleto! ¡Vamos! ¡Qué ya, eh! La nieve ¡Pim, pam! ¡No me lo puedo creer! ¡Pum! Putas vacasetas Las vacasetas son unas hijas de putas Muere Sarto esquí Uff No me la has jugado ahí, compañero Tío Este es el peor mundo que se me da, ¿eh? Porque después viene el end Pero no es tan difícil Este es más difícil Me la has jugado, tío ¡Me cago en la puta! Vale, volvemos Quiero por lo menos llegar a dragón una vez La verdad es que mola tener un juego Tuyo, ¿no? Cómo tienen estos cabrones Como Willy Reyes Y ellos van diciendo frases mientras juegas Esto es el arco interesante Pues te avanzan en el nivel Y aparte no te matan Y está todo el tiempo viendo oro Que cuando te eliges a los personajes de ellos Dicen frases de ellos Y cuando los matan y eso La verdad es que está más guapo Pero el juego demasiado que es gratis Si quieres jugar con ellos Pues... Tienes que pagar, tío Yo lo veo bien Porque ya que es gratis Argo... 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 Argo, tío Yo quiero llegar al dragón, joder Vamos No, llego La puta de oro, tío Jugar con el ratón es una mierda, ¿eh? Una puta mierda Putas arañas La música al lado, tío Vamos Arriba Los zombies, tío Los esqueletos lo puedes esquivar Pasando por debajo Las arañas, si saltas arriba no te matan Los zombies son los más jodidos Las putas vacas, zetas De mierda Putas vacas, zetas Vamos, tío Déjame ahora llegar al dragón, ¿no? No me lo puedo creer No me lo ve Las putas vacas, tío Me cago en la puta Volvemos al lío Qué problema Me ha quedado eso, ¿eh? Le he dado la poción, crees Siempre me encuentro en el mundo uno y en el dos Siempre Vamos Vamos Es que el puto mago es un gordo, ¿eh? Willyre está más en forma Iba con su arco Venga, tío, dime que sí, ¿no? Dime que esta vez me lo voy a pasar Por favor Venga, hombre, por favor Chicos Voy a dejar esto aquí Si os ha gustado traeré más Ya sabéis Dejad un like Suscribidse si no lo estáis Un saludo a todos Y de buen rollo Musash 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 Musash